Esta es la parte donde hemos tenido el foco más alto. Suerte que hemos tenido el pecho bastante alto y hemos evitado gracias a eso la propagación más por arriba. La propagación ha sido por las mismas quintas. Es lo que te decía, ahí arriba es en toda la división y van sacando elementos hacia afuera, hacia otro lado, hacia abajo. Toda está atardando para abajo. Todo el paramento se ve doblado, la cinta está quemada entera y toda esta parte de lavadoras y demás también se está ardiendo. Hasta el lugar nos desplazamos 10 dotaciones de bomberos. La primera dotación que llega al lugar es la dotación de Torrejón y se encuentra un incendio en una parte de almacenamiento de componentes electrónicos y eléctricos de una nave que lo que se dedica es a reciclar estos componentes. La dotación se encuentra que el fuego está afectando a un amontonamiento de este material en el interior de la nave. Se localiza fácilmente lo que es el foco del incendio y se extingue con bastante rapidez. De esa forma evitamos que el incendio se propague por el interior de la nave. No tenemos que destacar ni daños personales ni daños estructurales a lo que es la nave, ya que se ha encontrado con bastante rapidez. Gracias.